Hola amigos, saludos de vuestro anfitrión Retrofreaky PC y bienvenidos al canal de YouTube Juegos PC Retro y Clásicos, esta vez con el episodio final del mítico Quake, el Pozo de Subnigurat. Nos enfrentamos al final del juego, al jefe de jefes. Llegados hasta aquí no cabe el fracaso, la humanidad depende de nosotros y no vamos a defraudarla. Si están buscando sangre, sean bienvenidos. Pues aquí estamos, en las mismas puertas del infierno. A enfrentarnos con el jefazo. A ver que tal se nos da. De momento, nos han quitado todas las armas. Así que... ¿Ves? Subnigurat te espera. Pues tampoco vamos a hacer esperarle mucho, ¿no? Así que vamos... A ello. Quieto, quieto, cuidado aquí con los besugos. Vamos a respirar un poquito. Bueno. Electricidad, como disparemos en el agua ya sabemos lo que nos va a pasar. Así que vamos a guardarla. Respiramos, hemos visto aquí un hueco. Madre mía, con los besugos. Venga, ábrete, que no puedo respirar tanto. Dementor, dementor, dementor. Muerto. Vale. Pues esto va de pasadizo en pasadizo. Tridimensional de estos. Así que... Sigamos. Uh, ¿eso qué es? Uy, 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 qué de cositas hay aquí. Piruletes. Botiquines. Va a empezar la fiesta, chicos. Pues vamos a estropear la fiesta aquí. A nuestro amiguete. Uy, señor, uy, señor. Me están armando hasta los dientes. Eso es que va a haber... Canela fina. Un pikachín. Un pikachín. Muerto. Hombre, otro. Muerto. A ver ahora quién toca. Otro. Otro muerto. Iván, tres. Otro menos. Vamos a ver. Necesito más munición. Bueno, bueno. Me he tomado ahí una cramántula. De buenas. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Vamos a coger... Salud. Nos hemos cargado ya unos pikachus. Casi toda la familia, vamos. Y ahora tenemos ahí a cramántula, ¿no? Vale, ya está ya, perfecto. Nos hemos librado de churro. Ahí está, algunos piruletes estaría hecho. Otro pikachu, pero bueno. Otro pikachu para el bote. Pues aquí seguimos, matando bichos gordos. Pero no tengo metralleta de la buena. Vaya, por Dios. La cramántula muerta. Por Dios, ¿por qué me das? Muerto pikachu. Bueno, cien y cuatro piruletes. Escasísimos de munición. ¡Anda! ¡Vaya pincharrago que había ahí! ¡Vaya pincho moruno! Visto, hay una cromántula. A ver si desde aquí la puedo pegar un buen meneo. Y así me la ahorro. La pikachin que también está ahí, mírale. No tengo nada para tirarle, ¿no? Vaya, por Dios. Así tengo Klaus otra vez. Vale, vale, vale. Con esto no voy a llegar. Muerto. ¡Muy bien, bien, bien! En el 140. Vale, ya me has estropeado. No te preocupes por eso. Ya me has estropeado lo bien que ibas. 82. Bueno. Creo que tengo ahí abajo salud, pero no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que vamos a nadar y a guardar la ropa. Pues yo creo que ya me he cargado a todos tus soldaditos. Así que ahora estamos tú y yo. Y esa extraña estrella que por ahí pulula. Que por mucho que yo le intente pegarle un tiro. Pues no da muchas pistas de qué hacer. Ahora vamos a aprovechar este recoveco. Vamos por aquí. Y onda. El cuádruple daño. Pues a cogerlo y a salgo contra ella. O contra él. Que no sabemos cuál es el sexo. Desgraciamos el cargador entero. Los piruletes aquí a muerte. ¡Bua! 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 Los piruletes, los piruletes, los piruletes. Y nos hemos quedado sin munición. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cruzamos el juego y nos liamos a chazos ahí a saco? No. Pusemos la cabeza. Y relacionemos. Vamos a atravesar el portal. Cuando la estrella atravese el cuerpo del bicho. Y veremos lo que pasa. Ahora. ¡Enhorabuena! ¡Cata crack! Yo gano. Tú pierdes. Sayonara, baby. Pues ya está terminado. Enhorabuena y bien hecho. Has derrotado al abominable Subniguraz y a sus cientos de esbirros y monstruos. Has demostrado que tu habilidad e ingenio son superiores a todos los poderes de Quake. Ahora tú eres el maestro. Y The Software te saluda. Bueno amigos, y hasta aquí el Quake. Un clásico brutal de los 90 remasterizado en 2021. Un shooter clásico de una de las sagas más emblemáticas que mezcla acción, terror y fantasía desenfrenada. Y que se resume en una sola palabra. Juegazo. Os lo recomiendo a todos, jóvenes y no tan jóvenes. No os defraudará y disfrutaréis al máximo. Si te ha gustado el vídeo, por favor déjame un like y suscríbete a mi canal. Y como siempre, estás invitado a comentar, sugerir o criticar lo que quieras. Anímate y escríbeme. Siempre agradecido por vuestra atención y vuestro tiempo. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima aventura. Adiós.